Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Daniel Matamoros, psicólogo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? ¿Por qué las personas están actuando no normal a como deberían de actuar? El día de hoy se ha suscitado un hecho violento en las instalaciones de tránsito. ¿A qué le responde esto? ¿Será estrés que está viviendo la población hondureña? Bueno, el tema del estrés se refiere mucho a la importancia que le damos al mundo exterior y su comparación con el mundo interior. Yo le recomiendo a todas las personas que le den mucho más importancia a lo que pasa dentro de uno mismo, en su familia, sus amistades, las personas que quiere, sus compañeros de trabajo. Concéntrese en eso. O sea, el mundo exterior tiene sus cosas, tiene sus problemas, pero usted dedíquele mucha atención a lo suyo. Si hay una cosita mala que no está funcionando en su casa, arréglela. Recibe los pequeños problemas que usted tiene y eso va a hacer que su vida no solo sea más tranquila, sino más eficiente, más productiva. La meta de la vida no es estar calmado, la meta de la vida es estar productivo, sintiéndose parte de la vida, pero también en paz con uno mismo y con los demás. Un enero violento, 2020 violento, donde observamos feminicidios, homicidios, secuestros. Bueno, eso es un augurio terrible para el país, pero así está pasando en todo el mundo. Ahorita estamos con la idea de que podría haber una guerra en Irán, con Estados Unidos. Pero volvamos a la convivencia, volvamos a pensar en que lo más importante son nuestras vidas personales, lo que hacemos cada día, cuán íntegro somos, cuán correctos somos, cuán honestos somos con nosotros mismos. La primera persona a la cual nos mentimos es a nosotros mismos. No nos mintamos, seamos sinceros y siempre tengamos personas a las cuales podamos contarles cómo somos, qué estamos haciendo. Muchos de mis pacientes llevan una doble vida, o sea, quieren hacer cosas, pero hacen otras. Y entonces, no, seamos íntegros, dejemos de estar mintiéndonos nosotros mismos, dejemos de estar mintiéndole a los demás y enfrentemos los problemas de la vida. Claro, la vida tiene problemas y cada día es un reto, cada día vamos a salir valientes, a luchar con los problemas de la vida, enfrentarlos, y al final del día digamos que tuvimos éxito en resolver algunos de ellos. Muchísimas gracias, todos los problemas en la vida tienen solución, excepto la muerte, y lastimosamente el día de hoy fue abatido una persona que llegó hasta las instalaciones de la dirección de tránsito, y ha llegado y ha perdido lastimosamente la vida. Recomendación, decirles a las personas que estén tranquilas, que no se estresen, y que le busquen soluciones a los problemas. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales. Gracias.